Hello mis queridos amores, una vez más bienvenidos a mi canal Suma Clima TV y sigamos hablando con un poquito más a pesar de que ya terminó la casa de los famosos México número 2 y con la nuestra querida Gala que fue tremendo escándalo sabemos de que Mayito Mario Bessares ganó el primer premio pero ahora la controversia está con Gala muchas personas dicen que se quieren apoyar y montarse en la fama de Gala pero antes que siga con todo esto por favor primeramente no se olviden de suscribirse a mi canal regalarme un dedito para arriba que es muy importante por la misma razón de que eso hace que el algoritmo haga que mis videos suban y más gente los pueda ver y compartir eso es muy muy pero muy importante y no se olviden de dejarme sus comentarios de aquí abajito suscribirse a mi canal y presionar el botoncito de notificaciones así que sigamos con todo esto con lo de Gala Montes que ha estado en el ojo del huracán literalmente después de que salió del caso de los famosos México número 2 a pesar de que pues ella sufrió bastante lloró bastante todo el mundo la respetó y le aplaudió hasta cuando ella fue al show de Adela Micha Adela y Maca pues la aplaudieron literalmente le dijeron they bow down por la misma razón de que ella se supo defender ante el patético histérico y loco maniático de Adela Marcelo como todos sabemos él dejó una huella muy mala pues es algo que le va a tener que llevar con eso el resto de su vida porque pues él enseñó esa maldad que tiene pero sigamos con Gala y esta controversia ahorita en las redes sociales ¿por qué? porque Laura, Laura Styles, Lau como la llama ella como ustedes saben en el caso de los famosos cada vez que había una noche de Gala a Gala todas se vestían espectacular y pues especialmente a Gala y a Brigitte que le mandaban mucha más ropa y siempre Gala decía gracias Lau, gracias Lau por Lau Stylish la que le mandaba la ropa y esa misma persona se la mandaba a Brigitte por eso hubo una pelea ahí la cosa fue de que nosotros vimos a Gala con ese outfit como que de cuero rojo y unas pues con unas botas y después con un yaque con una gabardina así bien preciosa bueno, terminó la casa de los famosos primeramente Gala siempre agradeciendo a esta señora Laura Laura Styles y pues ahora que ya salieron de la casa la señora Laura Styles Lau en sus redes sociales me enseñó una foto de toda la ropa como el saco pues la gabardina de color morada creo que yo era como vino tinto la ropa roja las botas rojas dijo que falta de respeto de cómo le puedes cómo le puedes hacer un favor a una persona para que te ayude porque pues ella le da la ropa a Gala Gala agradece a la señora y por ponerse la ropa como los modelos después tú tienes que devolver la ropa porque no es tuya o en pocas en muchas situaciones te regalan las ropas y las personas y los diseñadores son buenos y te llevas bien con ellos anyway la señora enseñó en sus redes sociales todo un embarre ahí de ropa toda tirada primeramente eso no es profesionalismo de la señora Laura Styles yo creo que ninguna una profesional está en la señora haga tremenda asquerosidad y falta de respeto para su propia compañía para su propia marca porque si tú tienes si Gala te lo mandó así directamente tú deberías llamarla a ella y decirle a Gala y decirle a Gala ¿qué te pasa? ¿por qué estás haciendo eso? ¿por qué me has hecho eso a mí? ¿por qué? ¿por qué estás? ¿por qué eres tan arrogante y faltándome respeto a mí y a mí y a mi y a mi ropa que yo hago especialmente para ti? porque Gala puso en sus redes sociales de que no le va a pagar nada unless la señora esa Laura de Laura Styles le mande los tickets y los recibos de la ropa que ella utilizó de las botas del jacket de la cabardina de lo rojo de todo si ella le manda los tickets y los recibos de eso ella le va a pagar pero Gala dice en sus redes sociales que todo eso es barato de una baratija ropa de baratija ropa mala de mala calidad que seguro que ella lo compró en Shein todos sabemos de que es esa marca que uno lo compra que es yo creo es China no lo he comprado todavía en Shein a pesar que tiene cosas espectaculares entonces Gala dice de que ¿por qué yo te voy a pagar todo esto? tú me estás cobrando como que si fuese en botas Chanel o ropa carísima cuando tú lo has comprado todo esto en Shein entonces la pelea está entre Gala y Laura Styles Lau por la misma razón de que pues pues Gala le devolvió la ropa y pues a la Style se siente muy ofendida porque le devolvió la ropa de esa manera y Gala dice pues yo no te voy a pagar y si te pago enséñame los recibo los tickets para yo pagarte mucha gente está a favor de Gala otras en contra pero sinceramente yo creo que fue muy unprofesional lo que hizo la señora de Laura Styles y también de parte de Gala pues tampoco es una santa pero yo creo tampoco creo que sea tan arrogante tan malvada la están haciendo ver así y si no es así pues qué pena porque a pesar de que se ganó a tanta gente a tanta a tanta multitud de fans después de la salida de la casa famosa México número 2 pues debería estar agradecida ¿no? pero yo creo de que no es así yo creo que la Laura Stylish le ha tratado de montarse en la fama de Gala y creando todo esto para hacer sentir mala Gala y que todo el mundo vaya a ver el website de Laura Stylish ese es mi punto de vista no sé si es verdad o no pero Gala está mejor dicho requintando está furiosa de que esta persona pues es su Stylish le haya dejado toda la ropa y haya enseñado la ropa como se la mandó Gala Montes a su tienda o dirección de ella ¿no? pero esto está que piques en tienda mis corazones porque veremos que lo que pasará los quiero mucho mis bendiciones no se olviden de suscribirse en mi canal y de dejarme sus comentarios aquí abajito los quiero mucho nos vemos en el próximo vlog bye